Si de tarea te dejaron hacer una línea del tiempo, no vuelvas a hacer esto. Mejor saca tus post-it viejos, esos que no has usado en no sé cuánto tiempo, y los comenzaremos a pegar de abajo hacia arriba, dejando un ligero espacio entre ellos. Si no tienes post-its, pues ni modo, a cortar hojitas y con pegamento. Y cuando llegues al último, ahí colocaremos tu título con tu letra más bonita. Para luego, en cada cuadrito de post-it comenzaremos a poner los años o las fechas que vayas a representar. Y mira, ya ves que aquí se levanta, bueno, ahí vas a poner la información de lo que pasó ese año. Y así le vas a hacer con cada uno de tus cuadritos. Cuando te quede más o menos así y para darle un toque extra, a los lados haremos dos rayitas así de colores. Sobre las rayas haremos estas onditas, así que parezca que está como amarrado, y por último le haremos muchos puntitos. También puedes agregar imágenes y listo. Ya sabes cómo hacer una línea del tiempo para humillar a todo tu salón. Y de paso para que te saquen un 10.